Todos en la casa Siempre hablaba mal de ti Te decían muchas cosas Pero apenas sabías escribir Te obligaron a crecer Más rápido de lo normal Y te enseñaron que sufrir Era tu única realidad Y es que hay tantas personas Que te hicieron mal sentir Te quebraron en pedazos No te dejaron vivir Déjame enseñarte A quererte como eres O permítenme mostrarte Que hay gente que te quiere Como yo Oh, 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 oh Reservo mis recuerdos Esa noche que te oí Nada se compara con el dolor que sentí Quisiera ya decirte lo que vales tanto al fin Tendría la oportunidad De ver tu rostro sonreír Y es que hay tantas personas Que te hicieron mal sentir Te quebraron en pedazos No te dejaron vivir Déjame enseñarte A quererte como eres Oh, permítame mostrarte Que hay gente que te quiere Como yo Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video!